Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en el canal Velocidad Total en un video más, me da mucho gusto. Y les tengo una noticia, ya tenemos la fecha próxima, estamos a unos cuantos días, a unas cuantas semanas de nuestro curso de septiembre, que es el próximo sábado 7 de septiembre, allá en nuestra pista, en Tops Morelia, para que se apunten, para que se inscriban. Ya saben los informes al correo, cursosvelocidadtotal.com, ahí les mandamos toda la información completa y ahí hacen su registro, para que hagan su depósito, los que estén interesados en el curso. Estaremos dando este curso, recuerden ustedes, con pilotos y expilotos profesionales, y con la mejor calidad, con un curso especializado y con parámetros internacionales de conducción deportiva. Acompáñenos, va a ser un día de convivencia, va a ser un día muy, muy atractivo. Y recuerden, tenemos dos modalidades del curso, en su auto, en su auto propio, tiene un costo, y en el autoescuela, que es el K. Pero aquí nada más tenemos tres lugares por cada curso, así que apresúrense quienes estén interesados en tomarlo en el autoescuela, y bueno, bienvenidos a todos. Y les dejo el calendario de los próximos cursos de este 2019, ya en el próximo año, recalendarizaremos todos para tener las fechas exactas allá en la pista, en nuestra pista. Así que, algunas imágenes de convivencia de nuestro curso pasado, que vinieron, y además hicimos gran amistad con muchos de los que vinieron, como pasa en cada curso. Así que anímense, los espero aquí el próximo sábado 7 de septiembre. ¡Gracias! 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 Y obviamente no se necesita ningún supercoche, ningún auto así espectacular. Están ustedes viendo a lo mejor imágenes de superautos, pero en cualquier auto, es más, en esta pista, por lo trabado que es, en un auto pequeñito, así como en la autoescuela, se van a divertir enormidades. Quizá hasta anden más rápido que los superautos. Y ya saben, nos vemos aquí en Morelia el próximo sábado 7, los espero. Y gracias, gracias por su preferencia, gracias a todos ustedes. Y obviamente después también tendremos el Track Day el próximo octubre para celebrar los 500 mil suscriptores del canal. Mi nombre es Alejandro Torres, gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.